Oye, Juni, bro, 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 Charo Torres, Genio, la pista es mía, mi contrario no me gana ni en la escupilla. Escuchen todos, quiero que me presten atención, al Blue mi caso sí es para la población, J.J. Young. El chulo para el fucking talento, para que sientan duro la presión. Hoy cuando me desperté, mi purita me tiró la espumadera, me dijo que tenían que vender, o si no de la puerta pa' afuera. Y yo, vos querés, la se me pilló, vos querés, la se me pilló. Lo que me dio a vender, fue una java Blume y otra es calzoncillo. Tú no sabes que tú estás pegado, estoy pamao, ando sin un peso en el rocillo. Se venden Blume y calzoncillo, y tengo que lucharla porque no soy bonitillo. Se venden Blume y calzoncillo, cómprame y tira tu pasillo. Se venden Blume y calzoncillo, esto está pegado, todo el mundo dice el codillo. Se venden Blume y calzoncillo, todo el mundo diciendo el codillo. Se venden Blume y calzoncillo, cómprame y tira tu pasillo. Se venden Blume y calzoncillo, esto está pegado, todo el mundo dice el codillo. Se venden Blume y calzoncillo. Se venden Blume de estos colores y de todas las tallas, y tengo bikini pa' la playa, también pa' los hombres. Tengo chopete y calzoncillo, pa' que no te me hagas el pillo. Si tú me invitas, aprende a enrolar, o ya ando liso, vámonos a la batola. Que si no me compras, tú me compres lo que va, mi calzoncillo, lo vendemos nosotros. Estoy pamao, ando sin un peso en el rocillo. Se venden Blume y calzoncillo, y tengo que lucharla porque no soy bonitillo. Se venden Blume y calzoncillo, cómprame y tira tu pasillo. Se venden Blume y calzoncillo, esto está pegado, todo el mundo dice el codillo. Se venden Blume y calzoncillo, un, dos, tres, cabrime. Todo el mundo diciendo el codillo, todo el mundo diciendo el codillo, todo el mundo diciendo el codillo. Se venden Blume y calzoncillo, todo el mundo diciendo el codillo, Todo el mundo diciendo el corillo, todo el mundo diciendo el corillo. Se venden Blu-Way y casoncillos. Andamos cantando, mejor dicho pregonando. Un temita que se está pegando. Y en Miami dicen que se está escuchando. Y en Cuba dicen que se está bailando. Diciendo que... Deja esta Young es chulo, pa' que tú lo sepas. Sin un peso pa' la discoteca. Todas las mujeres dándome berretas. Diciendo... Yo no vendo vestido, cartera ni chancleto. Oye, oye, los mutantes alejando la realeza. El chulo, pa' y nos dejo este Young. Más tratándote con la nueva versión. Es que tú quieres vernos mal. Ustedes quieren vernos trabajando. Pero cómo va a ser eso. Si la liga la estamos matando. Estoy pamao, a mí sin un peso en el bocillo. Se venden Blu-Way y casoncillos. Y tengo que lucharla porque no soy bonidillo. Se venden Blu-Way y casoncillos. Cómprame y tira tu pasillo. Se venden Blu-Way y casoncillos. Esto está pegado, todo el mundo dice el corillo. Se venden Blu-Way y casoncillos. Yo lo he dicho.